Esta señal significa, a. Siga a la derecha, b. Calzada baja, c. No estacionar en ningún momento, d. Fin del carril, a. Siga a la derecha. Las señales de regulación de tráfico regulan la velocidad del tráfico o así como las reglas de movimiento y visualización que los conductores deben obedecer. Esta señal de regulación indica que los conductores deben mantenerse a la derecha para evitar un posible peligro a futuro. Cuando pasen un vehículo de emergencia detenido en el lado del camino, los conductores deben, a. Incrementar su velocidad, b. Dejar libre el carril más cercano al vehículo de emergencia o bajar la velocidad, c. Salir del camino detrás del vehículo estacionario, d. Moverse al carril más cercano al vehículo estacionario, b. Dejar libre el carril más cercano al vehículo de emergencia o bajar la velocidad. La ley de moverse a un lado protege a los oficiales de policía, a los trabajadores de emergencia, a los conductores de grúas, a los trabajadores sanitarios y a los trabajadores utilitarios detenidos a lo largo de los caminos mientras desempeñan su trabajo. Usted debe dejar libre el carril más cercano al vehículo de emergencia estacionario, grúa, vehículo de sanidad, o vehículo utilitario. Si usted no puede moverse con seguridad, usted debe bajar la velocidad. Usted quiere dar vuelta a la izquierda desde una calle de doble sentido a una calle de un sentido. Cuando termine de dar vuelta, su vehículo deberá estar en a. El carril derecho de la calle b. En el centro de la calle c. El carril izquierdo de la calle d. En el carril con menos tráfico c. El carril izquierdo de la calle En esta situación, usted debe cruzar hacia el carril izquierdo de la carretera a donde ingrese. Cuando se acerque a un cruce de vía de tren, usted debe a. Bajar la velocidad b. Buscar un tren c. Estar listo para detenerse d. Todas las anteriores Cuando vea cualquier señal que indique un cruce de ferrocarril cercano, debe reducir la velocidad, buscar un tren y estar preparado para detenerse. Si las luces rojas se están destellando o la puerta está bajada, debe detenerse entre 15 y 50 pies antes de que las vías del ferrocarril se deslicen. No trate de rodear la puerta. ¿Quieres hacer UDMV test? Go to cheatsheets.com and get your guaranteed cheatsheet. Los carriles de tráfico que se mueven en la misma dirección se dividen por líneas. Completa el espacio en blanco Completa el espacio en blanco Completa el espacio en blanco Barra baja A. Amarillas B. Blancas C. Rojas D. Negras B. Blancas Las líneas blancas continuas se utilizan para separar las líneas que viajan en la misma dirección, así como para marcar el borde derecho de la carretera. Las líneas blancas discontinuas separan las líneas que viajan en la misma dirección, y se pueden cruzar para pasar. Las líneas amarillas marcan el centro de las carreteras de dos carriles, separando los carriles que se mueven en direcciones opuestas. Cuando se acerque a un vehículo de emergencia, el conductor debe inmediatamente A. Moverse a la derecha y detenerse B. Moverse a la derecha y bajar la velocidad C. Moverse a la derecha y ponerse las luces de emergencia D. Deténgase y deje que el vehículo de emergencia lo rodee A. Moverse a la derecha y detenerse Cuando se le acerque un vehículo de emergencia que esté utilizando sus luces, sirenas u otros dispositivos de advertencia, usted debe conducir inmediatamente hacia el lado derecho de la carretera y detenerse En una intersección de tren ligero, siempre A. Mide ambos lados antes de cruzar las vías B. Preste atención y obedezca todas las señales de tráfico C. Comparta el camino con peatones y ciclistas D. Todas las anteriores D. Todas las anteriores Cuando conduzca cerca del tren ligero, usted debe recordar, nunca conducir por las puertas bajas, siempre mirar hacia ambos lados antes de atravesar las vías del tren, y obedecer siempre las signos y las señales de tráfico Los trenes comparten la carretera con vehículos de motor y ciclistas Si otro vehículo está en peligro de chocar con usted, debe A. Sonar su bocina B. Mover las manos C. Usar las luces de emergencia D. Encender y apagar las luces delanteras A. Sonar su bocina Su bocina debe usarse para advertir a otros conductores o peatones en situaciones en las que no puedan verlo, por ejemplo, si usted piensa que otro conductor está a punto de golpearlo Un sistema de escape con fugas en su vehículo es peligroso porque puede causar A. Pérdida de audición B. Contaminación C. Envenenamiento por monóxido de carbono D. Bajo desempeño del motor C. Envenenamiento por monóxido de carbono El sistema de escape lleva los gases a un punto de salida para reducir la entrada de humos en el compartimiento de pasajeros y reducir el ruido a un nivel aceptable Para prevenir el envenenamiento por monóxido de carbono, mantenga su sistema de escape libre de fugas Reemplace todas las piezas defectuosas inmediatamente Desde el carril central, ¿qué maniobras puede realizar? A. Dar vuelta a la izquierda B. Hacer vueltas en U C. Adelantar vehículos que van lento D. Todas las anteriores A. Dar vuelta a la izquierda Esta señal indica donde se reserva un carril para el uso exclusivo de vehículos con cruce a la izquierda en cualquiera de las direcciones Dicho carril no se puede usar para adelantar o para circular Si está en una calle con más de un carril en su dirección A. De vuelta al carril más cercano B. De vuelta al carril marcado con una flecha C. De vuelta en el carril central D. No importa a qué carril de vuelta A. De vuelta al carril más cercano Al girar en una calle con más de un carril en la dirección en que viaja, usted debe girar en el carril más cercano Cuando se estaciona en paralelo, usted debe estacionarse a Completa el espacio en blanco Barra baja barra baja barra baja pulgadas de la acera A. 6 B. 12 C. 18 D. 20 B. 12 Cuando se estaciona en paralelo, su vehículo debe estar a 12 pulgadas o menos de la acera Siempre estaciones en lugares visibles para los conductores que vengan de ambas direcciones Cuando maneja en la niebla A. Use sus luces de estacionar B. Use sus luces bajas C. Use sus luces altas D. No importa a qué luces use B. Use sus luces bajas Usted debe usar faros de luz de cruce cuando maneja en la niebla, o cuando está lloviendo o nevando mucho La noche es el momento más seguro para que los ciclistas puedan andar en bicicleta A. Verdadero B. Falso Una bicicleta es difícil de ver en la oscuridad, incluso cuando el ciclista lleva un reflector y un faro adecuados Tanto los motociclistas como los ciclistas deben estar especialmente alertas cuando conducen de noche para evitar colisiones peligrosas Esta señal significa A. Cruce de bicicletas B. Pare C. Multa doble en zona en obras D. Detenerse más adelante A. Cruce de bicicletas Las señales de advertencia preparan a los conductores para las condiciones y peligros próximos y generalmente son amarillas con marcas negras Esta señal alerta a los conductores sobre el posible cruce de bicicletas Los conductores no pueden estacionarse A. Frente a buzones B. En puentes C. Dentro de un túnel de la autopista D. Todas las anteriores D. Todas las anteriores Los conductores deben estar atentos a las muchas áreas donde no está permitido estacionarse Estas áreas incluyen estacionarse frente a buzones, en frente de entradas de coches, en túneles y en puentes Un conductor que entra al tráfico público desde una entrada para coches o un camino privado A. Tiene el derecho de paso B. Deben ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en el camino público C. Pueden forzar su camino hacia el tráfico D. Pueden asumir que los otros conductores cambiarán de carril para hacerles espacio B. Deben ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en el camino público Si usted está entrando al tráfico desde una entrada para coches o un camino privado, usted debe ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en el camino público Incorpórese de forma segura al tráfico cuando sea posible hacerlo Usted está manejando de noche y otro vehículo se acerca ¿Sus luces delanteras? A. Deben estar altas B. Deben estar bajas C. Deben estar apagadas Use las luces de estacionar D. Pueden estar altas o bajas No use sus luces altas al acercarse o seguir a otros vehículos Cambie a una luz baja para garantizar la seguridad de ambos conductores ¿Cuáles son signos de un conductor borracho? A. Zigzagueo entre carriles B. Manejar más despacio que el flujo vehicular normal C. Se detiene rápida y repentinamente D. Todas las anteriores D. Todas las anteriores Las señales de un conductor ebrio Que la policía está entrenada para reconocer Incluyen exceso de velocidad Zigzaguerar Conducir más despacio que el flujo de tráfico normal Hacer movimientos bruscos y hacer paradas rápidas y repentinas Una señal de finaliza zona escolar indica A. Que el límite de velocidad es 20 millas por hora B. El inicio de una zona de velocidad reducida C. La posibilidad de encontrar peatones se incrementa D. El final de una zona de velocidad reducida D. El final de una zona de velocidad reducida No exceda el límite de velocidad en zonas escolares durante los horarios indicados El final de una zona escolar de velocidad reducida será indicado por una señal regulatoria de Finaliza zona escolar Una señal cruzada de vía de tren debe ser tratada igual que una señal de ceder el paso A. Verdadero B. Falso A. Verdadero Una señal de cruce de ferrocarril se considera una señal de ceder el paso y un conductor debe ceder el paso a cualquier tren y equipo de ferrocarril que se aproxime Si usted necesita bajar la velocidad mientras maneja en un camino resbaladizo, lo primero que debe hacer es A. Frenar de forma firme B. Quitar el pie del acelerador C. Utilizar el freno de estacionamiento D. Frenar poco a poco B. Quitar el pie del acelerador Para reducir la velocidad en un camino resbaladizo, usted debe sacar el pie del acelerador Si necesita reducir la velocidad aún más pise, suavemente los frenos con una presión lenta y constante Esta señal significa A. Vehículos en el carril derecho deben bajar la velocidad B. No se debe dar vuelta a la izquierda C. Únase al flujo vehicular D. Adelante solo en el carril derecho C. Únase al flujo vehicular Esta señal indica una fusión por delante Es decir, advierte que dos carriles de tráfico que se mueven en la misma dirección están a punto de convertirse en uno Si usted maneja detrás de una motocicleta, debe A. Permitir que la motocicleta use el carril completo B. Maneje la cruneta junto a la motocicleta C. Permita a la motocicleta usar medio carril D. Adelantar en el mismo carril que está usando la motocicleta A. Permitir que la motocicleta use el carril completo Una motocicleta es un vehículo de tamaño completo con los mismos privilegios que cualquier otro vehículo en la carretera Debe permitir que un motociclista tenga un ancho de carril completo Aunque puede parecer que hay suficiente espacio en el carril de circulación para un vehículo y una motocicleta Recuerde que la motocicleta necesita espacio para maniobrar con seguridad La técnica recomendada para estacionar en paralelo entre dos vehículos es Primero A. Doblar sus ruedas hacia la izquierda B. Doblar sus ruedas hacia la derecha C. Detenerse a la misma altura que el vehículo del frente D. Retroceder lentamente C. Detenerse a la misma altura que el vehículo del frente Después de haber encontrado un tráfico espaciado y verificado, y haberlo señalado, el proceso de estacionarse en paralelo comienza posicionándose de forma paralela al vehículo que debe estar detrás Cuando se encuentre con un vehículo que tenga luces delanteras cegadoras usted debe A. Usar sus luces brillantes hasta que el otro vehículo atenúe las suyas B. Encender y apagar sus luces para advertir al otro conductor C. Atenuar sus luces y acelerar para adelantarlo rápidamente D. Apartar la mirada hacia el lado derecho del camino D. Apartar la mirada hacia el lado derecho del camino Si un vehículo viene hacia usted con las luces altas encendidas, mire hacia afuera de los faros delanteros y hacia el lado derecho de la carretera hasta que el auto haya pasado Esto evitará que se deslumbre Su capacidad de detenerse se ve afectada por A. Luces direccionales B. Otros vehículos en el camino C. La hora del día D. Las condiciones del camino D. Las condiciones del camino Su capacidad para detenerse se ve muy afectada por la condición de la carretera Usted necesita reducir su velocidad cuando las condiciones de la carretera son deficientes para que pueda mantener el control de su vehículo Usted correrá un mayor riesgo si conduce demasiado rápido en carretera resbaladizas, especialmente en las curvas Los individuos pueden estacionar en el acceso de estacionamiento para personas con discapacidad localizados directamente detrás de los puestos de estacionamiento para personas con discapacidad A. Verdadero B. Falso B. Falso Está prohibido estacionar en pasillos de acceso para estacionamiento para discapacitados El brazo y la mano izquierda del conductor están extendidos hacia arriba Esta señal con la mano significa que el conductor planea A. Dar vuelta a la izquierda B. Dar vuelta a la derecha C. Detenerse D. Seguir recto B. Dar vuelta a la derecha Esta señal de mano indica que el conductor planea cruzar a la derecha Está esperando en la intersección para dar la vuelta a la izquierda Usted debe A. Encender la luz direccional y alinear sus ruedas hacia la izquierda B. Encender la luz direccional y dejar las ruedas rectas C. Señal con las luces delanteras para que el conductor te deje pasar D. Rodee la parte trasera de un vehículo si le está obstruyendo B. Encender la luz direccional y dejar las ruedas rectas Usted siempre debe hacer una señal antes de cruzar o cambiar de carril Debe mantener las llantas rectas mientras espera para cruzar a la izquierda Esto garantiza que, si otro vehículo lo golpea desde atrás, usted no será empujado hacia los vehículos que circulan en sentido contrario Los celulares pueden ser una fuente seria de distracciones para el conductor A. Verdadero B. Falso Cuando están en la carretera, los conductores no deben usar teléfonos celulares, ordenadores u otros dispositivos que les distraigan excepto para informar un choque o emergencia Usted debería enfocar toda su atención a la conducción Las líneas de cruce de peatones son dos líneas blancas continuas pintadas en los carriles Como conductor, usted debe saber que A. Los vehículos motorizados tienen el derecho de pase sobre peatones en estos cruces B. Cuando los peatones están en estos cruces, tienen el derecho de pase sobre vehículos motorizados Las líneas de paso de peatones muestran a los peatones donde cruzar de forma segura la calle o el camino Y pueden complementar las señales para advertir a los conductores sobre la posibilidad de que los peatones crucen en un lugar específico Usted siempre debe detenerse para ceder el paso a los peatones en un paso de peatones Usted está manejando tras otro vehículo Usted se da cuenta que el conductor está manejando con una mano, hablando a un pasajero Usted, como conductor A. Sabe que debe dejarle más espacio a ese vehículo B. Sabe que el conductor en el vehículo está reduciendo su margen de seguridad al estar distraído C. Sabe que debe evitar este mal hábito D. Todas las anteriores No se distraiga mirando a los pasajeros tratando de encontrar algo dentro del vehículo Mirando material de lectura, turisteando o soñando despierto mientras conduce Si un conductor cerca de usted parece distraído, dele más espacio ya que el riesgo de accidente se incrementa por su falta de atención Usted debe mirar sobre su hombro para revisar los puntos ciegos cuando A. Usted se mueve a la derecha del camino o cuando sale desde un bordillo B. Siempre que dé vuelta a la derecha y a la izquierda C. Cuando cambie de carriles D. Todas las anteriores D. Todas las anteriores Usted debe hacer una revisión de sus puntos ciegos mientras está dentro y después de salir de una intersección Así como también en cualquier giro, cambio o al unirse a un carril Una luz amarilla intermitente significa que debe A. Detenerse, mirar y continuar si no hay vehículos B. Detenerse y esperar la luz verde C. Acelerar para atravesar rápidamente la intersección D. Detenerse y continuar con cuidado D. Detenerse y continuar con cuidado Un semáforo amarillo parpadeante significa que usted debe reducir la velocidad y proceder con precaución ¿Un buen conductor a la defensiva debe? A. Manejar despacio siempre B. Estar pendiente de las acciones de los otros conductores C. Manejar a una velocidad constante D. Solo manejar en áreas conocidas B. Estar pendiente de las acciones de los otros conductores Incluso los conductores más experimentados pueden distraerse mientras conducen Un conductor defensivo comprueba las acciones de otros conductores y anticipa posibles problemas ¿Qué indica una señal de control de uso de carriles con una X amarilla parpadeante? A. La señal está a punto de cambiar a una X roja B. La señal está a punto de cambiar a una flecha verde C. Los conductores pueden usar este carril solo para dar vuelta a la izquierda D. Los conductores pueden conducir lentamente en este carril C. Los conductores pueden usar este carril solo para dar vuelta a la izquierda C. Las señales de control de uso de carriles se usan cuando la dirección del flujo del tráfico cambia durante el día C. Para mostrar que una caseta de peaje está abierta o cerrada C. Y para mostrar cuáles carriles están abiertos o cerrados C. Cuando una señal de control de carril contiene una X amarilla parpadeante C. Los conductores solo pueden usar este carril para completar una vuelta a la izquierda Si usted llega a una intersección no controlada al mismo tiempo que otro vehículo A. El vehículo más grande tiene el derecho de pase B. El vehículo a la izquierda tiene el derecho de pase C. C. El automóvil a la izquierda debe ceder el derecho de pase al de la derecha D. El automóvil a la derecha debe ceder el derecho de pase al de la izquierda C. El automóvil a la izquierda debe ceder el derecho de pase al de la derecha En una parada de cuatro vías, si llegan dos vehículos al mismo tiempo, el conductor de la izquierda debe ceder el paso al conductor de la derecha. Dos líneas amarillas continuas en el pavimento significan a. Está permitido adelantar para ambos conductores. b. No se permite adelantar. c. Se permite adelantar si usted está en la cima de una colina. d. Solo se permite adelantar durante el día. b. No se permite adelantar. Las líneas amarillas indican que el tráfico en el otro lado de las líneas se mueve en la dirección opuesta. Nunca debe cruzar las dos líneas amarillas sólidas para pasar. ¿Cuál no es un factor para determinar la distancia que toma detener su vehículo? La distancia requerida para detener su vehículo depende del tiempo de percepción, el tiempo que le lleva a reconocer un peligro, distancia de reacción, la distancia que recorre su vehículo entre el momento en que reconoce un peligro y el momento en que aplica los frenos, y distancia de frenado, la distancia que recorre su automóvil después de aplicar los frenos. La distancia requerida para detener su vehículo entre el tiempo y el tiempo en que recorre su vehículo. La distancia requerida para detener su vehículo entre el tiempo y el tiempo en que recorre su vehículo entre el tiempo y el tiempo en que recorre su vehículo.